Amigos, bienvenidos a Es Noticia. Estas son las informaciones más importantes del día de hoy. Soy Jorge Luis Alguinzone y los acompañaré en este recorrido. La Plataforma Unitaria Democrática manifestó su respaldo a la Comisión Nacional de Primarias tras la renuncia de su vicepresidenta, María Carolina Ucategui. En rueda de prensa este viernes 28 de julio, el presidente ejecutivo de la plataforma, Omar Barbosa, enfatizó que no se ha considerado posponer la primaria. En tal sentido, admitió que el proceso no es sencillo y aseguró que todos los factores opositores trabajan para las elecciones del 22 de octubre. Pese a los obstáculos, dijo el secretario de la plataforma, continuarán en la lucha y para cumplir con la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela. Aseveró que analizan las observaciones hechas por Ucategui en su carta de renuncia ante la Comisión de Primaria. Sobre los anuncios del número de centros de votación para las primarias, Barbosa insistió en que la vocería corresponde a la Comisión Nacional de Primaria. Indicó que la previsión cuando se solicitó respaldo del CNE era de 4.000 centros, pero luego se habla de cerca de 2.500. Al expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFFA, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo sacó de la lista de sancionados. Rotondaro, acusado de actos de corrupción a través de la importación de medicinas de altos costos al frente del Seguro Social, fue sancionado junto a otros tres funcionarios el 19 de marzo del 2018 por la mala gestión económica y la corrupción. Rotondaro ocupó la presidencia del Seguro Social durante 10 años. Junto a Rotondaro también aparecieron en esa lista en su momento William Antonio Contreras, exviceministro de Comercio Interior, Nelson Reinaldo Lepage, exjefe interino de la Oficina del Tesoro Nacional y a Américo Alex Mata García, exdirector suplente del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En horas del mediodía de este viernes 28 de julio sacaron del lago de Maracaibo el carro que la tarde del jueves 27 de julio cayó desde el puente. La labor del rescate la comandaron los buzos de la Policía Nacional Bolivariana de la División Lacustre. El carro estaba a 15 metros de profundidad. Los funcionarios tardaron de extraerlo del lago más de dos horas. Momentos de conmoción vivieron la tarde del jueves 27 de julio sobre el puente Rafael Urdaneta. Otros conductores cuando vieron al vehículo impactaba contra las barreras y también caía al lago. En nuestra página web podrás encontrar información útil para acceder a todos los beneficios de la plataforma PAT. Familiares de Michael Giuliano y Luna Martínez exigen al Ministerio Público respuesta del asesinato del adolescente de 12 años. La hermana mayor del adolescente asesinado hace 6 años informó que el pasado 7 de junio hizo entrega al fiscal general del expediente del asesinato de Michael Giuliano. Los familiares solo esperan que se haga justicia por este vil asesinato y que él o los responsables paguen por el crimen. Es de recordar que este hecho ocurrió hace 6 años en una vivienda ubicada en la calle Falcón de Bellavista. Allí encontraron el cuerpo descompuesto del adolescente luego de recibir un disparo en el estómago. Para Nuevo Día, Gleismar Primera. El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, afirmó que la reapertura de la frontera colombo-venezolana resultó exitosa, a casi un año después del restablecimiento progresivo de las relaciones entre ambos países. La apertura de la frontera colombo-venezolana es un éxito. Se recupera desde la integración de las fronteras en condiciones diferentes a las que siempre vivimos, declaró Umaña en el encuentro binacional La Frontera como Puente, Integración Comercial Colombia y Venezuela, realizado en Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander y principal paso fronterizo con Venezuela. En el Día Mundial de la Hepatitis, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la necesidad de frenar las tendencias de esta enfermedad, que podría llegar a matar a más personas que la malaria, la tuberculosis y el SIDA combinados hacia el año 2040. La Agencia Sanitaria de las Naciones Unidas lanzó una campaña de concienciación bajo el lema Una Vida, Un Hígado. Esta campaña tiene como principal objetivo la radicalización de la hepatitis tipo C como problema de salud pública en los próximos 7 años. Según la OMS, cada año más de un millón de personas mueren de hepatitis. Las más letales son la tipo B y C, ya que de los 350 millones de personas que la padecen, solo el 10% y el 21% respectivamente han sido diagnosticadas. Esto fue todo de Es Noticia. Les recordamos que activen las notificaciones para estar informado a través de nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea. Yo soy Jorge Luis Alguinzone y esto fue todo por hoy. Es Noticia, presentado por Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, Supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Villú, somos tu mejor opción. Servirle es nuestro compromiso.